Abraham Moreno es Illuminati. Abraham tiene 7 letras. La H de su nombre es muda, por lo que se pueden escuchar solo 6 letras de ella. 6 es un número múltiplo de 3. Su canal se llama Abraham Moreno Videos. En total son 3 palabras. Y el triángulo de los Illuminati tiene 3 lados. ¿Coincidencia no lo creen? Abraham se apellida Moreno. Y su piel es clara o caucásica. Los Illuminati son aliados del Ku Klux Klan, un grupo considerado racista por estar en contra de las personas de color. Y por esta razón Abraham se apellida Moreno, para ocultar su verdadera identidad. Abraham Moreno le gusta comer nacatamales en platos verdes. El símbolo de los Illuminati también es de color verde. Todo está encajando con las sospechas. Abraham Moreno tiene fotos con Rosalba Jueck. Si nos enfocamos en la pregunta que le hicieron a ella, de 8 por 8 por 2 menos 4, o, esperen, si se fijan bien en esta imagen. Podemos presenciar un cuadro de la Mona Lisa. Pintura hecha por Leonardo da Vinci, muy reconocido por la película El Código da Vinci, lo cual también es Illuminati. Abraham Moreno tiene 21 años. Abraham 7 letras. Abraham Moreno Videos, 3 palabras. 7 por 3, 21. ¿No les parece sospechoso? Abraham Moreno tiene una foto con los gemelos Arce. Gemelos igual a 2, más 1, 3. Abraham Moreno es nicaragüense. El escudo de la bandera de Nicaragua es un triángulo, al igual que el símbolo de los Illuminati. ¿Coincidencia no lo creen? Estas son pruebas claras que demuestran que Abraham Moreno es Illuminati, 100% real, no fake. No se crean, no se crean. No, 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 claro que no, no soy Illuminati. Es solo un video de una broma que me hicieron unos amigos. Él se llama Luis de Parla Channel que me envió este video diciendo Loco, tengo las pruebas de que sos Illuminati. Yo quedé como que qué onda y me envié el video. Me causó muchísimas gracias este video, así que lo quise compartir con ustedes. Espero que les guste y no se lo hayan tomado muy en serio. Claro que no, no soy Illuminati. Pero muchísimas gracias Luis de Parla Channel que fue el creador de este video que me causó muchísimas gracias. Espero que a ti también te haya causado muchísimas gracias. Les dejo su canal de YouTube aquí abajo en la descripción de este video para que se vayan y se suscriban. Es nicaragüense y hace muy buen contenido, así que vayan, suscríbanse a Parla Channel. Y sin más que decir, con esta me despido. Gracias por ver este video. Dale like si te gustó, comenta. Qué dudas tenés que soy Illuminati. Puede que sea real o puede que no. Bueno, con esta me despido amigos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Soy Illuminati, soy Illuminati. No, mentira. Adiós. Adiós.